Sí, 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 no hay que afrontar ningún cargo, también mucho de mi familia me lo piden, a ver si hay que dejarle ese cargo, entonces yo estoy analizando, estoy pensando, yo pienso que no hay que afrontarse, no hay que afrontarse, también si tengo que agradecer al presidente mucho, decirle gracias al presidente que está acompañado hasta aquí, pero debe ser el marco de los respetos, yo siempre digo a mis colegas y compañeros, vamos a tener que trabajar a su vez que sea posible y hay que dar oportunidad también a otros compañeros que pueden parecer que usted es mejor, ¿no? ¿La renovación sobre todo? Claro, ¿no? Hay algunos pues que se apesan, ¿no? Que toda su vida ha vivido y por eso que les veo ahora hablando en las calles, yo pues le digo al señor diputado, declaro, que toda su vida ha sido juicio público, ¿no? Ha sido alcalde, ha sido asambleísta, ha sido otra vez alcalde, ahora diputado, pues prácticamente, a veces me causan risas, ¿no? Hablar de ejemplo, ¿no? ¿El congreso del Más en el Alto o en la Peña, hecho opinión o no? No, no puedo dar ningún criterio porque ahí tiene que dar los ejecutivos, yo he decidido... ¿Marco orgánico, democrático, de las organizaciones sociales? Hay que ser respetuoso porque yo cuando era ejecutivo decidía, ¿no es cierto? Ahora como soy ejecutivo, tengo que preguntarle más bien a mis ejecutivos. ¿Está de acuerdo con que se lleva a la Unión, pero usted qué dice? Yo pienso, primero hay que primar la unidad, la unidad, porque hermanos de mano sirven que nos dividamos, unos quieren jalar por otro lado, otros por este lado, pienso que no debería ser así, aquí tiene que primar primero la unidad.